No me ocultes ni una pena, ni un dolor, ni una moriria. No me digas que no sufres, si te doy bien te lloran. Ven sin miedo a cambiar, siéntate a la vera mía. Por el mismo pensamiento, ¿dónde vas a confesar? Mira, mía, a quien bien te quiere, y a mí nunca me engañó. Mira que si no eres bueno, no perdonaré tu culpa. Mira que si no eres bueno, no perdonaré tu culpa. Mira que si no eres bueno, no perdonaré tu culpa. Cuando yo me miré Aunque no hay nadie Si los secretos de tu corazón No cierre los ojos Padre, alegría Si es que entre nosotros Todo se acabó Mírame Mírame El silencio Que de nuestras cosas No se entre nadie 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 más Yo No cierre los ojos Padre, alegría Que de nosotros Todo se acabó Mírame Mírame El silencio Que de nuestras cosas No se entre nadie 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 Die Nadie Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.